Sí es importante la voluntad política y lo que se ha hecho hay que reconocerle al Poder Legislativo la reforma para que la corrupción sea delito grave, reconocerle al Poder Judicial el esfuerzo que está haciendo para no permitir la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Cuándo se había visto que un ministro fuese separado por acusaciones de presuntos malos manejos financieros, económicos o por posibles hechos de corrupción? Entonces, sí se está avanzando en esta materia, es importantísimo. Les puedo comentar, ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230 mil millones de pesos, 230 mil millones de pesos. O sea que con eso podemos tener asegurado el financiamiento para el año próximo del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo, de la creación de las sucursales que necesitamos del Banco de Bienestar para que la gente pueda cobrar sus apoyos, recibir sus beneficiosos beneficios sin tener que trasladarse tres horas a una sucursal bancaria. Vamos a poder tener para financiar el sistema de internet para todos. Esto se debe en mucho a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. Entonces, la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que acabarla, porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país y eso es lo que estamos demostrando.